Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. Señores, estoy aquí, ay, 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 con mis dos ahijados políticos. Estoy aquí con Juan Minaya, mi próximo diputado de la circuncrición número 3. Y de este lado tengo mi figura pintoresca, el cebo, próximo candidato alcalde por tamboril. Y es que, señores, bueno, aquí en este dueto, estas dos personas, quiero que la vean bien, representan la decencia, representan los valores, representan el deseo de que el país pueda tomar otro rumbo. Recuerden bien que no se trata de los títulos universitarios, se trata de ser una buena persona, que tener el sentimiento de servirle a su comunidad. Cebo y Minaya. Cebo, cuéntame, ¿qué tenemos por tamboril? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el ayuntamiento? ¿Y todos los problemas que hay en tamboril que tú has venido observando? ¿De qué se vamos a hablar, Martina? Hoy vamos a hablar de la familia. Ok, Cebo. La familia es lo más importante que tenemos en la vida de nuestros hijos. Pero si nosotros no nos pongamos freno a nuestros hijos, no se nos vamos a parar sin terminar ya. Usted sabe que el problema de los hijos de ahora, salen, llegan a medianoche, viene la niña mía que llega con un iPhone. Yo se lo aplaudo, no debe ser así. Esa niña suya llegó, la mía y la suya llegaron con un álbum. Vamos a buscar el origen de dónde sale. Vamos a montarle su vehículo, vamos a llevarla. Dile, mami, preciosa, dime que no está pasando nada. Yo soy tu papá. Dime quién te regaló ese celular y a ver cómo viene y por dónde viene. Claro. Porque realmente hay que hacer del hijo el amigo para que tenga la confianza en ti. Es decir, ella va a llegar con un iPhone, pero por respeto, por temor, no te va a decir nada porque cree que tú la vas a castigar. Ahora bien, si hay una confianza entre tú y ella como padre, es más fácil. Es decir, yo me recuerdo cuando pequeño, a mí me dio un compadre en la calle porque me vio que yo estaba haciendo algo, no me recuerdo qué era, pero no era bien. Y me dio una pela, yo voy y le comento a mi papá que el compadre me dio una pela, papá agarré y me dio otra pela. ¿Y ahora se puede hacer eso? No, el papá va a pelear con el compadre, porque ya ni las profesoras en los colegios pueden corregir los muchachos. Si no, nos levantamos la mano para nuestros hijos, ya tenemos un enemigo y también la comunidad nos usa que somos malos. Pero no piensen en eso. Si ustedes no pueden dar a sus hijos, agárenlo. Siéntelo en una cama, siéntelo en un guayito en los pies para que te digan como nos hacían antes. ¿Pues sabes por qué, mi naña? Está todo corrompido. Un hijo te sale a ti y no sabe, una niña adolescente y mañana te llega con un embarazo. Sin saber, hay tigres que le embarazó. También tú sabes que habés con muchas personas adultas que nos aprovechamos de la humildad de los niños. Y también del deseo de los niños de tener algo, como un alfo, como uno ten y querer tenerlo como la hija de mami y papi. Pero la de nosotros no puede. ¿Tú sabes qué pasa con eso? Que la de nosotros sale a la calle a buscarlo porque la hija de mami y papi tiene un alfo, tiene un celular. Y una niña adolescente, 14 o 15 años, 13 ya, hay gente desagresiva que son y se aprovechan la oportunidad de nuestros hijos. Entonces, con eso que yo te digo a ti y a cualquiera de la familia, que un hijo te llegue con algo, a joder sea con un huevo, él tiene que decirte dónde dejó ese huevo y qué gallina lo puso. Entonces, cuando te llegue esa niña a ti con ese celular, porque la gente, la juventud de ahora, no se satisfacen con ellos ponerse un hotel ni un alfo, es para competir con las demás. Sí, la competencia. Igual que las mujeres que se visten bonitas, no es para el esposo, sino para competir con las personas. ¿Cómo tú sabes todo eso? ¿De tu urbana? Dime, ¿quién te ha dado toda esa información? ¿De dónde tú has sacado toda esa data? Bueno, madrina, los años que he vivido, también he vivido un tiempo malo. Yo sé lo que cuesta, usted conseguir algo, cuando, no es como los niños de ahora, que los míos no han tenido que hacer nada, para tenerlo todo. Nosotros jugábamos con peloticas de trapo, nosotros jugábamos con la mata de Javilla, hacíamos un cajito con cuatro gomitas y nosotros hacíamos eso, pero ahora no. Viene tu niña antes de nacer, ya tiene la tabla. Ya tiene el celular. Los niños no debían de tener celulares después de los 18 o 20 años, porque eso es para que ellos se vuelvan más corruptos. Y se desconectan de la familia. Y se desconectan de la familia. Es que la familia está corrompida ahora con los celulares. Ellos llevan una familia de cuatro o cinco personas. Es que en rincón está la mamá, en rincón está la papá. Es que en medio está la niña, está tú. ¿Por qué no sueltan los celulares y dialogan? Todavía comiendo, ellos con mis celulares a la mano. Y cuando yo me siento en mi mesa, que están los hijos míos ahí, yo les digo, suelta el celular y vamos a comer. ¿Y qué hacen? ¿Que obedecen? Tienen que obedecerme porque en mi casa soy el jefe. Ah, es entonces, madrina. Sí mismo es, sí mismo es. Y además, el ejemplo, entra por la casa. Si un hijo mío hace algo malo, usa vicio, usa droga, el primero que lo tranca soy yo. Claro, porque a mí no me enseñaron a eso. Sí. Entonces, usted tiene que saber, cuando un niño tiene un círculo en la mano, ¿quién se lo dio? Con una juca. Con una juca. Pero ellos comienzan por ahí. Cuando ellos comienzan con un círculo en la mano, cuando llegaron a la juca, o cogieron con el tabaquito de marihuana, llegan a hacer basura. ¿Por qué? Porque usted no lo corregue. Pero hay que ver también... ¿Quién tiene esa responsabilidad, Juan, entonces? Hay que ver... Ese rol en la sociedad, ¿cómo se maneja esa dinámica? Porque juzgamos mucho a los jóvenes en función de una ignorancia de algo que ellos mismos ni siquiera saben, o sea, del sistema. ¿Qué tú opinas respecto a eso? En mi parte, el padre. Tanto el matrimonio y padre, porque los muchachos copian de lo que ven de ti. Es decir, si tú como padre no tienes el momento para dedicarlo a tu hijo, si estás en la mesa y el niño está con un celular y tú estás por allá... No, tú tienes el celular también, no le puedes estar con el celular. Exacto. Hay cuatro personas y hay cuatro celulares. Hablando los cuatro, quizás entre ellos mismos ahí, pero ni se ve en la cara. Entonces, ¿cuál es el culpable? Él es el menú mayor. Porque realmente cuando tú te desconectas en un celular, tú estás desconectado de todo lo que está alrededor tuyo. Yo tengo la nieta de nosotros que le quitamos el celular porque realmente ella estaba, que tú le hablabas, y ella me engoló para todo. Entonces, así no puede ser. ¿Cómo se dice el síndrome de desorden de violación de tensión? Exacto. Entonces, los mayores somos los culpables de ellos. Es lo mismo que la música que está sonando hoy en día. ¿Quiénes tienen la culpa? No son los muchachos que hacen el reggaeton y dicen las malas palabras. Son los que están en la oficina de espectáculo. No es muchacho que está en la oficina de espectáculo. No, no, no. Es una persona adulta y además hay un sistema estatal y hay unas regulaciones porque aquí nos dicen con la ley de lavado de activos que no podemos manejar más de 15 mil dólares diarios en 24 horas. Ay, ¿por qué la ley de espectáculo público no hace regulaciones respecto sobre eso? Porque no es el ritmo. Es la manera como se hacen estas cosas. Y obviamente ya se ha confundido la libertad con el libertinaje. Ya lo saben. Porque todos fuimos jóvenes. Claro. Todos nos equivocamos. La juventud es lindísima. Uno aprende de eso. Pero aquí hay personas mayores dirigiendo este país que no han aprendido nada de la vida. O sea, siguen cometiendo los mismos errores, los mismos errores. Que quieren estar... Los que no hicieron en su juventud lo quieren hacer ya después de mayores. Entonces, cuando te decía ahorita del joven que te llega con el cigarrillo, hay que ver por cuáles son. Porque tú no te drogas porque tú quieres. Es buscando donde tú... Un vacío. Hay un vacío, ¿verdad? Sí. Hay un vacío que hay que llenar. Ahí hay que trabajar con el matrimonio, con la familia, a ver qué está pasando. Se quejan mucho los jóvenes, Juan, de la figura paterna, no tenerla presente. Sí. Muchos de ellos con los que he conversado incluso llegan a tener vicios basados en que su papá nunca ha estado ahí, nunca lo ha apoyado, nunca ha ido con ellos a ninguna actividad, nunca ha estado presente, nunca le ha comprado un cuaderno. Prácticamente un divorcio total en ese aspecto, Juan. De hijo y padre. Dígame, Sego. Y concluimos con usted. Madrina, yo creo que la red tiene mucho también la culpa de los problemas de los niños. porque suben tantas cosas, tantas porquerías. Ahora mismo, la red está corrompida. Tú sabes cómo, con un jodido perro, el perro bebe agua, y sacando la lengua. Eso es una vaina no educativa. Claro que no. Y ahora hay otro, que sabe un amigo mío que me diga cómo es, ¿qué mono come qué? ¿Qué come guineo, mi pana? Fuéjalo, Gustavo, soy tu ayer. Eso es parte de la dinámica del morbo de la sociedad. Siempre queremos que otro exprese la parte del morbo social. Esa es la dinámica social, no solamente aquí, esto es a nivel mundial, pero nosotros como sociedad tenemos que hacer algo para ver cómo rescatamos en otra noción. Me queda paz y necesita algo mejor. Por eso que tenemos que, todavía no ha pasado nada, ya diría, con respecto a las redes. Ahora cualquier niño de cinco años sabe más que uno. Sí, ese niño. Porque yo puede ser un chamaquito, yo soy analogo en los teléfonos, yo le digo a un chamaquito de cinco años, papi, búscame el perro bebe agua, un segundo ahí, pa, 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 y me lo enseñan y comienza la tipa a moverse ahí, tú sabes, eso es que es raro. Y después, búscame el mono, el mono ideado a seguir con mi niño. Estaba hablando ayer con la candidata, bailando el merenguito ahí. No, pero tú hablamos de una cosa decente. Sí, eso es verdad. Y ayer, era ya su compañero, había un motivo. Sí, eso es verdad. Y ahora tú no vas a bailar más conmigo hasta que tú no compras otra vez, otro año. Ah, sí, no a menos que haga una celebración. Porque ahí está Joey que es lo que te dieron un palo en el agua, ahí tú sabes cómo es, hay que cogerlo suave. Señores, muchísimas gracias. Nos acompaña Juan Minaya y nuestro querido Cebo. Juan Minaya, nuestro candidato ha diputado por la circuncrición número 3 y Cebo por el municipio de Tamboril. En este 2024, acompáñanos. Yadera Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadera Marte haciendo política diferente.